¡Bale, bale, bale, para el alzicpec, acor, bale, bale! ¡Bale, maruporudra! ¡Bale! ¡Bale, bayun, lambiá, taban, sabi! ¡Gayat Salah, ajit ninama! ¡Ajit ninama! ¡Ajit ninama! ¡Pincho y mi bienbré, baria! ¡Pincho y mi bienbré, baria! ¡Zuyila! ¡Pincho y mi bienbré, baria! ¡Pincho y mi bienbré, baria! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!